Los negocios del capitalismo ya no se pueden realizar sin recurrir a la brutalidad. Los ecos siniestros de la invasión sobre el pueblo de Irak y se diluyen las amenazas que penden sobre otros tantos pueblos. Y ya los señores de la guerra se convocan para seguir trazando estrategias de muerte. Los guerreros de la OTAN se reúnen en Madrid para reforzar los planes dictados desde Washington por su jefe mayor. La agresión. Irak enfrentó la insólita situación de aguardar una invasión inminente. La agresión diplomática fue un complemento y no una alternativa a la invasión. Localidad aislada en los Alpes. Aunque los anfitriones del gobierno francés pretenden disfrazar la cumbre de humanitaria y verde, lo cierto es que el gran tema de su agenda es el futuro de la militar militarmente. La concentración de armas y de poderes... Nos han hecho aquí un grupo de compañeros y de compañeras que algunos han venido desde Barcelona y desde Granada para estar aquí en la manifestación con nosotros y que han hecho una representación un poco de lo que es la guerra del capitalismo. Yo creo que les damos otro aplauso para agradecerles el que hayan estado aquí. La cumbre del G8 en Evian deja un herido y cientos de detenidos. La cumbre de los países más ricos ha abierto la puerta de la servidumbre para que se asomen los pobres países pobres. Los gobernantes poderosos se han reencontrado después de la masacre en Irak para justamente distribuirse los beneficios de la guerra y la muerte. Sin ningún rubor realizan todo tipo de cálculos especulativos, mientras ponen cara de compungidos cuando alguna palabra, tal como hambre o sida, distrae sus objetivos financieros. Porque el fin de este osceno montaje era solamente recomponer y mejorar la dinámica del capital. Pertrechados con todo tipo de sofisticados medios bélicos, han establecido su seguridad, tanto en Evian como en las ciudades suizas y francesas aledañas, en que con un tremendo despliegue policial han hostigado a los manifestantes de forma continua. Mientras tanto, los medios de comunicación se han puesto al servicio de su orden, agitando el enfrentamiento entre antiglobalizadores buenos versus antiglobalizadores malos y han acallado el acoso de las fuerzas represivas conjuntas contra todo el movimiento anti-G8 que se dio cita para ejercitar... Pero la hipocresía ha llegado a su punto máximo al querer disfrazar el intento de homicidio por parte de la policía suiza que cortó la cuerda de la que Martín Saab intentaba colocar una pancarta desde un puente. La policía no permitió la llegada al lugar, ni a la ambulancia, ni a los bomberos para evacuar al herido. Y permitió que nadie ayudara a la compañera que aún se hallaba suspendida del puente, deteniendo a sí mismo a todos los presentes. Martín Saab, británico residente en Barcelona, se encuentra en el hospital Chuy de Lausana. La policía suiza, en un comunicado difundido, ha admitido que uno de sus funcionarios cortó la cuerda que sujetaba a los dos alpinistas. Desde una radio oficial de Lausana se informó que la cumbre se retrasó dos horas debido a los bloqueos. Y aunque no pudieron evitar la cumbre, sí lograron retrasarla y entorpecerla. Como recientemente al comenzar nosotros la manifestación, los coches de los dignatarios de la OTAN tuvieron que demorarse en la castellana para no encontrarse con nosotros. Y esto es resistencia. Resistencia activa contra este sistema de barbarie. Resistencia contra la policía de la represión y del odio. Contra el terror y la desinformación. Resistencia contra el mundo ignominioso del hambre y de la muerte. Desobedecer y resistir contra este sistema denegándonos a su lógica de guerra. Poblando las calles, tomando los puentes, cortando las rutas, abriendo caminos, constituyendo espacios en suma de libertad y de justicia. Un representante de los amigos y familiares del periodista español asesinado en Irak, José Couso, va a dirigir unas palabras. Después de dos meses seguimos sin respuesta. No se ha investigado el asesinato de José. El gobierno español no solo no ha condenado este crimen, sino que da por buenas las mentiras del gobierno yanqui, desmostrando así su papel de vasallos del imperio. Parece que piensan que en solo dos meses nos vamos a olvidar del asesinato de José o de las masacres de civiles en Irak. Esa es la estatura moral del gobierno español. Pero nosotros no somos así. Deben saber que esos asesinos confesos que no vamos a olvidar ni el asesinato de José ni, por supuesto, las masacres que cometen a lo largo y ancho del mundo. Vamos a seguir luchando porque se haga justicia, sin rendirnos, siguiendo el ejemplo de las Madres de la Plaza de Mayo, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Nos han robado a José, pero no podrán robarnos la dignidad. Por todo esto, hemos decidido realizar concentraciones periódicas todos los días 8, cuando se cumple el mes del asesinato de José ante la Embajada de Estados Unidos y todos los martes ante la sede del PP. Pues la próxima será el 8 de junio, este domingo, a las 8 de la tarde, frente a la Embajada Yanqui en la calle Serrano y todos los martes frente a la sede del PP a las 12 del mediodía en la calle Genova. Muchas gracias. ¡Asesinos! 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 No me hables más de los recortes salariales, que lo que vales ya me importa cómo ves. En cualquier caso, y si te sirve de consuelo, ya es primavera en la central del corte inglés. No te molestes en mi vida en realidad, que lo que tienes siempre ha de permanecer. modérate y actúe un buen plan indefensiva es que nunca sabes lo que puede suceder. Es el momento de poder comprar un piso que lo que tienes siempre ha de perro de partillo en una empresa de trabajo temporal. ¡Lo tenemos! ¡Venga, va! ¡Qué suerte! Tengo que me han hecho una toadía, ¡Qué suerte tengo que me han hecho un hospital! ¡Qué suerte tengo que me robar un piso de partillo en una empresa de trabajo temporal!